... Los fósiles me permiten establecer antigüedades relativas Esto es así desde el principio del siglo XIX para acá Y eso es lo que hacemos Las técnicas modernas me permiten a esa antigüedad relativa aplicar una antigüedad fraluta Y eso es lo que también hacemos Hay dos maneras de utilizar los fósiles Para determinar tiempo Una es la vía estratigráfica de la que usamos nosotros Es una secuencia de roca con fósiles que caracteriza distintas porciones de la secuencia La otra es la que se viene usando hasta ahora Y todavía algunos la se vienen usando Que es la biocronológica Es decir, a falta de una secuencia estratigráfica Yo recojo una cantidad de fósiles Los estudio y digo Este animal tiene características evolutivas más primitivas que este otro Por lo tanto, este es más antiguo que este otro Eso es lo que se llama biocronología Lamentablemente, algunos autores todavía Confunden biocronología con biostratigrafía Aunque conceptualmente no tienen absolutamente nada que ver Es decir, a mí la biostratigrafía Me permite poner a prueba Las hipótesis biocronológicas, no la inversa Conbertais biocronología con biocronología con biotec Gracias.